Hola, esta semana en su noticiero Noti Pelota porque los colombianos somos unas pelotas La selección femenina de fútbol ganó el oro en los Panamericanos de Lima 2019 ¡Felicitaciones a las muchachas! ¡Campeón! 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 Pero este triunfo trae cuento por la no participación de Jorel y Rincón Primero, por las declaraciones que hizo en el Atlético Huila al ganar la Copa Libertadores Femenina y que los recursos de ese premio no iban destinados al fútbol femenino, sino al equipo masculino Y segundo, por otras declaraciones que dio la juzgadora sobre el manejo de los recursos del fútbol femenino en Colombia Un poco triste por la noticia que recibimos el día de hoy Esto solo va a mostrar el tipo de dirigentes y de personas que tenemos a cargo en el fútbol colombiano de nuestro país, lastimosamente, nos muestra lo importante que es la mujer en Colombia que se acabe el fútbol femenino Es mentira que digan que no hay plata, porque sí la hay Aún así, sin Jorel y Rincón, las jugadoras demostraron que el fútbol femenino en Colombia está dando de qué hablar en todo el mundo y que hay capacidad suficiente, hay talento suficiente para hacer una liga competitiva profesional y no como nos lo están vendiendo ahora semi-profesional Lo cierto del cuento es que Jorel y Rincón es de las pocas jugadoras que saben hablar de frente y se está quedando sola porque no hay muchas jugadoras que la estén apoyando Yo celebro el hecho que hay que hablar siempre de frente Por defender mi libertad me he quedado solo y tal vez ese sea el premio El Kant, el Nietzsche, el Schopenhauer del fútbol fan de Camilo Mandragón hizo unas declaraciones acerca del triunfo y de la melladalla de oro de las jugadoras de la Selección Colombia aduciendo que este triunfo era de la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez ¿En serio, Jorel? Muy buenas noches, señor presidente, la señora vicepresidenta, que es un placer me he tenido el placer de conocerla y felicitarla porque esa medalla que ganaron las niñas anoche es suya, en gran parte porque usted ha sido la madrina de esas niñas No, Jorel, qué pena, pero ahí bajaste escalones de filosofía Ya no eres ni Kant, ni Nietzsche, ni Schopenhauer Eres el Pablo Coelho del fútbol Y eso que te doy mucho Eres el Ricardo Alpona del fútbol La cuestión es que la lamboneada, la arrastrada, la lagarteada que hizo para Camilo Mandragón saturó las redes sociales e hizo eco en los medios de comunicación Tanto así que las mismas jugadoras de la Selección Colombia tuvieron que salir realmente a aclarar quiénes habían ganado el premio Isabel Echeverría, una de las jugadoras de la Selección Colombia Femenina y del Sevilla Fútbol Club Femenino dijo lo siguiente en W Radio No quiero mandar un mensaje que divida, pero esta generación ha trabajado muchísimo y ha hecho mucho por el fútbol femenino Como para decir que esto es de Marta Lucía Ella ha sido una gran compañía en estos últimos meses Nos ha apoyado como ninguna persona en este gobierno Pero este título es de nosotras y del fútbol femenino Duélale al que le duela, la mejor jugadora del fútbol colombiano, Catalina Usle, dijo lo siguiente en Blu Radio Esto es de todos, los que creen, los que no creen, hace parte de la construcción buena y que queremos hacer Nosotros nos vamos ganando un espacio de a poco y que mejor manera que ganando un título internacional Acá lo único claro es que le conocimos una faceta diferente al Ricardo Alpona del fútbol Y desde hoy es inevitable para mí escuchar a Farid Camilo Bondragón sin pensar en esto Salta ranita, salta, no te dejes atrapar Salta ranita, salta, que te quieren cocinar Salta ranita, salta, no te dejes atrapar Salta ranita, salta, que te quieren cocinar James Rodriguez junto con Ibar Jr. son los jugadores más devaluados del fútbol mundial Y aunque varios equipos de Europa lo quieren La mente brillante, eh perdón, el campeonato de Cidral va a hacer todo lo posible Para que este jugador no juegue no solo en otros equipos sino tampoco en el Real Madrid Y ustedes me preguntarán, James va a jugar en el Real Madrid y yo les contestaré Digo, yo que vas a ver huevón, que va a pasar Lo cierto del cuento es que James la tiene dura Pues, le refiero a su participación en el fútbol europeo en el Real Madrid Y que pueda realmente tener un buen nivel para la Copa América 2020 Si es bueno preguntarse por qué James pelea tanto con los técnicos que ha tenido Su popó o posibilidad de llegar al Atlético de Madrid ya son muy nulas Y al parecer el único que lo quiere es el Chichi El Chichi Chiancelotti que desea muchísimo su llegada al Nápoles Suerte para James y espero se aleje de esa cuca Cuca, cucaracha de Cidral Varios hechos de discriminación se vivieron en la fecha pasada en el fútbol profesional colombiano Cuando hinchas de Millonarios y de América intentaron ingresar a los estadios respectivos de los otros clubes Y les negaron su entrada simplemente por el hecho de que su cédula no pertenecía a la región de los equipos contrarios Gravísimo que eso pase en nuestros estadios Ya la gran mayoría de las personas no barran de estadios por trogloditas que se pelean por una camiseta Y ahora que a la policía no le gusta la gente por área de estadios Está claro que estamos retrocediendo en las políticas públicas de este país Y que está aún más perdido que Guimarães tratando de atacar por América Con eso les digo todo El periodista Yo me lo sé todo Vicky Dávila Le hizo una entrevista a Egan Bernal en su programa de la W Vicky es el claro ejemplo del colombiano venido a más Que mira al otro como el pobre todo que ganó algo Pero Egan no es un pendejo ¿Cómo fueron esas épocas difíciles? Yo creo que fueron como las de casi todos los colombianos A veces como que no le digo parte Y créanme que a mí también me tocó muy duro No, no, no Pero que a veces los periodistas lo ven como Lo hacen ver como de una forma como si fuera algo extraño Como si fuera Wow, Egan Bernal tuvo que pagar a Rindel Es normal Es tan absurda su entrevista Tan eslo Tan banales Que ni siquiera sabe dónde putas queda Zipaquirá ¿Qué es lo más bonito de Boyacá? Eh Nada, no sé No sé, es muy bonito Por no saber decir qué es lo más bonito Es que yo lo veo como tan Tan cundinamarca Lo veo que usted adora Zipaquirá Sí, sí, sí Ay, no, no, no Cambiemos de tema Robert Osula Un boliviano que era ni más ni menos que el tesorero de la Comebol Fue declarado culpable por cohecho por la misma instancia de ética del organismo De verdad ¿Corrupción en la Comebol? No Y vos estás hablando de algo fuerte Que es corrupción Y que no nos dejaron estar en la final Bueno, cagan lo que quieran La verdad hay que decirlo Pues sí Fue declarado culpable Por favorecimientos en licitaciones televisivas De la Copa Libertadores De la Subamericana Y otros programas de la Comebol Lo suspendieron de por vida Y lo moldearon con un poco más de un millón de dólares Cabe decir que José María Martín Ex-dirigente del Fundo Brasilero También fue declarado culpable Y encarcelado a cinco años También por favorecer licitaciones televisivas No solo en la Comebol Sino también en la CONCACAF Pero claro Hay que suspender tres meses a mes Y por qué lo dice Repito La corrupción Los árbitros Y todo eso No permite que Que la gente disfrute del fútbol Del show Y lo arruina un poco Pero claro Que no debiste haberlo dicho Nene La América de Cali Empató 0-0 con el Cicalas Y no pudo revertir el 2-1 En el partido de ida Por la Copa Colombia Quedando eliminado del certamen Se ha ido Se ha ido Hombre llorando Lo preocupante del cuento Es que el director técnico Lo dio como un acto de mala suerte Dado a que su equipo lo jugó mal Nosotros quedamos afuera Pero en donde vi Una mejoría En el funcionamiento Colectivo y global Del equipo Vi Un convencimiento Y una reacción anímica Yo creo que Guimarães Lo que vio fue el partido América Femenina Al final Guimarães dijo Que se quedó con la espinita De no haber seguido en la Copa Yo salgo Con la espinita De no haber logrado Por lo menos empatar La serie en el marcador Y por lo menos Llevar el partido A los penales Pues al paso que vamos Vamos a quedar como un colador De tanta espina que tenemos Lo cierto de cuenta Es que Guimarães Está en el ojo del huracán Porque no gusta Su módulo táctico Es tanto así Que la versión de ir al estadio Ha crecido Y cada vez se ve Más y más solo El Pascual Guerrero Y yo estoy muy bravo Y todo por tu culpa Eres Ay no puedo enojarme contigo Bueno amigos Hasta aquí su noticiero Noti Pelotas O que recuerden Que los colombianos Somos unas pelotas Si te gustó el video Dale pulgar arriba Suscríbete al canal Si no lo has hecho Compártame en sus redes sociales Mi ser recomendada Para esta semana Es Lucifer Y les dejo una pregunta Si fueras James Rodríguez ¿Qué le dirías a Cidad? C,O, C,O, C,O ¡Gracias!